Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones También te invitaré al servidor de Discord Pokémon GO Hack Donde se maneja información sobre el juego, sobre Raid, se hacen algunos sorteos, Pokémon 100% entre otras También se maneja soporte para iOS y para Android Servidor muy completo para toda la información de Pokémon GO Ahora si, entra al video Hola a todos gente de YouTube, bienvenido nuevamente aquí al canal Otro video sobre Pokémon GO, va a ser un video muy corto, en si es como pedirles ayuda Como dice el título se lanzó una nueva APK modificada del juego, la cual trae el joystick implementado La pregunta es, ¿será el reemplazo de Vimos? Bien, lo que necesito es que por favor descarguen la aplicación que dejaré aquí en descripción Y hagan la prueba Como ven va a aparecer el icono normal del juego Sin embargo no he podido ingresar Ya que al momento que abro la aplicación Me sale un mensaje que dice que error de autenticación Porque hay demasiados dispositivos activados por el código clave beta Como es una aplicación que recién salió Lanzó un código beta Que muchos usuarios ya están utilizando Para poder probar dicha aplicación Aclaro algo antes de Como es una aplicación que recién salió No olviden que también puede contraer o conllevar baneos Sí, entonces Vuelvense al utilizarla Sugiero crear una cuenta nueva Club de entrenadores Mientras tanto Para hacer dichas pruebas Y así determinar Para qué dispositivos funciona Y demás Entonces la voy a ejecutar Esperamos a que nos cargue Inmediatamente nos va a aparecer En sí Lo que es Parte del joystick Que vamos a utilizar Ahí como vieron en pantalla Aparece el error Pues lo que les digo De beta Aquí como ven aparece el joystick Inmediatamente dentro de la aplicación Como ven tiene bastante Es bastante prometedora Que donde llegue a funcionar Diría yo que funcionaría Para todos los dispositivos Android Esto sin root Lo dejan muy claro en la página oficial Como tal Al momento de yo poner una fecha Cualquiera Vamos a poner por ejemplo esta Le voy a dar enviar Si yo le doy jugador existente No me va a permitir iniciar sesión Lo que es con Facebook Ni con Google Ya que por el momento No está habilitado Estas opciones En ese momento tendríamos que iniciar sesión Solamente con club de entrenadores Pero que pasa Al momento de yo poner los datos De club de entrenadores Me sale Que tengo que activar primero Para poder loguear Ahí web Y dicen que es por Lo mismo Porque la clave Está La clave beta Pues está en uso Con muchos usuarios Entonces tenemos que esperar Más o menos 20 minutos Y volver a intentar Sin embargo pues voy a iniciar sesión Intentar iniciar sesión Con una cuenta club de entrenadores Para mostrarles Lo que me sale Y así pues ustedes Puedan hacer la verificación Y me ayuden Entonces aquí ya puse los datos De la cuenta club de entrenadores Lo voy a dar a iniciar sesión Y como ven en la parte de arriba Aparece Que toca activar Para poder Iniciar Como les digo Pregunté Me dijeron que era por el mismo código Entonces que tengo que intentarlo Después de 20 minutos En si espero Pues la descarguen Hagan sus pruebas En diferentes versiones de Android Si Mientras sale una nueva clave Que pues también me dijeron Que está en proceso Sin embargo yo seguiré probando la aplicación Para traerles nueva información Compartan la información Para que así entre todos Podamos Utilizar Esta aplicación Que se ve muy prometedora No olviden dejar su like Suscribirse Compartir el video Y nos vemos En el próximo ¡Gracias!